¿Dónde está, dice? ¿Para que te déjame? ¿Estamos tomando por el cifre? ¿Estamos ahí en buena viedad para el deporte de mis as a mis horas? ¿Está? Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Está? ¿Está ahí? ¿Está ahí? No, no. ¿Está ahí? No, no, no. No, no, no. ¿Está ahí, ya no te vas? Ya, ya no te vas a dar. Vamos, pero es que nos quedamos en el hacker. ¡Bost! ¡Dónde le doy! ¡Va es que ha cambiado! ¡Más que el que se prescara! ¡Sedas, ¡Dónde le doy! ¡Va es que ha cambiado! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bost! ¡Vete, voy a admitir! ¡Vamos! ¡Vamos! rires Educación Aloha Bienavam Welcome back to our YouTube Channel Jum call my Daten and Normally I am creating videos on my own off the pier and stuff for today I dwell on the ground and I hope you do that plan then you also need to leap Odds plan and stay on and stay always? ¿Plan B si se ha obtenido? Entonces, ¿Plan C se debería? O. el Tópico es que ¿Puedo hacer un buen hologram como crear? Primero, si ha hecho un predecipro, ¿Puedo hacer profesional de colaboradores? Deberías hacerlo como Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects y muy buenos software. Pero si tienes un nuevo programa, ¿Puedo hacer una buena necesidad? Si tienes un computer, no sólo si tienes un móvil, entonces vamos a activar la plana también. Entonces, vamos a poner en este video. Entonces, ¿cuál es la historia? ¿Qué tipo de video quieres crear? Lo que tienes en tu mente. Lo que tienes que hacer en este video. Entonces, este es el primer paso de hacer este video. Entonces, ¿cuál es la historia? Primero, la media de la opción. Así que por favor obtenemos el botón de laa es un botón que va a importar en el botón que va a importar. Bueno, mira, yo tengo que voy a importar en holograms. Esas son las historias, pero bueno, ya tenemos los botones de laera que va a frenos como laera de laera era. Bien que guardar por la panera, los botones de la, que va a importar en lao que va en laola es un botón. Como pueden poner esto? Las botones de la región YouTube y también pueden hacer mis botones. y hay un recogerado en mi multimedia o puedesANO también puedes poner aquí y ya si lo tengo que darle a youtube si quieres kaliar si quieres buscar este video de la green screen hologram clips en este video lo vamos a ver no mirar esta la pantalla primero que vamos a hacer el opacito de la, vamos a dejar entonces aquí está el gris screen de la clip de aquí Aquí la croma y se remove el screen de la crema pero el máximo color color es black entonces aquí tenemos el color black y ha seleccionamos y hacer remove tenemos que ver y hacer aquí tenemos que solo el blu es máximo y sucesivamente y bueno ya con esto ya 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 y en animation entonces si quieres hacer un hologram es un hologram que esté aquí un hologram ya está aquí no necesitarles export y esta un hologram pero así que si te apiecese si quieres hacer un hologram si quieres hacer un hologram add to it y ahora mismo en main layer solo dos videos add to it si te alabas si te alabas por lo que te puede si 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 te puede usarlo si te puede usarlo si te puede ahora mismo si te puede import un clip aquí hay un clip un color ahora mismo que tenemos que hacer la opacidad si te puede que te puede ya 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 bueno ya 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 tengo, se muestra aquí está ahora vamos ver aquí el movimiento central ya desde el disque acerca de afinación lo que hará flexionas hay de animación en el desbloqueo se nos alanitarán en el lado de la lucha en el derecho lo que le hará el punto de la、、、 si hay un artista luego duro ajo desde luego aquí aquí lo que hago y ahora y ahora y ahora que ya y ahora ya 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 que ya 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 dah ya Yo me he ha clic en el Hier Yo me he ha clic en el botón Mirad que lo heo, voy a introducir de la posición Yo me hea clic en el botón esto es muy difícil si tienes que hacer click add lo más bonito video si yo no quiero hacer un video no quiero hacer un video export así que en el principio que un buen video y un profesional para hacer un buen software para hacer un profesional software para hacer un mejor 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 como lo que realmente realmente para hacer un mejor y esto se puede hacer que sea más bien más bien más bien así que si y este video me hace algo que se ha hecho por favor de like para ver este video para ver este video si te suscribete si te suscribete nosotipos 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.